El romance entre Diana Ángel y Culo Tauro, más bien Camilo, ha sido uno de los más polémicos dentro de la casa de los famosos, primero por la diferencia de edad que existe entre los dos y segundo porque este chico en varias oportunidades le demostró a Diana que no quería nada con ella, pero Diana como que no entendía, insistía, seguía y hasta el último día le dedicó una canción la cual mucha gente le dio hasta pena ajena. Lo cierto es que recientemente vimos la eliminación en la que Culo Tauro quedó eliminado de la competencia con un porcentaje muy mínimo en diferencia del de Sandra Muñoz que también era una de las favoritas para salir y esto causó obviamente que Diana se derrumbara, Diana está destruida, parece un mar de lágrimas, ella estaba con Juan David esperando la entrada del último participante y en ese preciso momento que entró Sandra, Diana se desboronó, se devastó y se fue a llorar al lado de Alfredo que también era uno de los participantes que más quería Culo Tauro, con quien más tenía afinidad, eran la dupla perfecta, se le fue un compañero muy importante a Alfredo y Dianita se puso a llorar al lado de Culo Tauro mientras veíamos como Tauro los consolaba. Lo cierto es que muchos dicen que esa salida de Culo Tauro fue lo mejor que le pudo pasar a Diana Ángel porque ahora quizás se concentre más en el juego, no siga haciendo más el ridículo, demostrándole amor a una persona que claramente le ha mostrado con hechos y palabras que no quería estar con ella del todo y cuando una persona pone un pero es porque definitivamente no quiere. Por ahora en redes sociales, esto es lo que se está diciendo, Dianita ya llegará alguien que si te quiera que te convenga, es una mujer súper talentosa, súper hermosa para que esté llorando por un niño como este. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? ¿Qué opinan ustedes de esta situación?